Es un curso completo que son ocho encuentros que se extienden desde marzo a agosto con ocho encuentros presenciales de dos días muy intensos, son todos los viernes desde la una hasta las nueve de la noche y el sábado desde la mañana bien temprano hasta pasado el mediodía hasta las dos de la tarde, más actividades en línea es una certificación completa de 150 horas que está destinada a quienes tenemos en algunos o técnicos o políticos o de gestión la evaluación y la acreditación no solamente de carreras sino también de instituciones y se trabajan todas las instancias que están, todas las instancias no solamente de acreditación sino también de evaluación que están bajo la mirada de Coneau. ¿Y desde la facultad actualmente se está trabajando en procesos de autoevaluación, de acreditación de carreras? Nosotros tenemos en este momento dos carreras en proceso de acreditación, una que está en las etapas finales que es la licenciatura en enfermería que está atravesando su segundo proceso de acreditación en Coneau y estamos en las etapas iniciales podemos decir porque todavía no hemos recibido la visita de los pares evaluadores que los estamos esperando por el mes que viene en la carrera de abogacía. También esta certificación en Coneau nos ayuda para mirarnos en este momento preciso de la facultad en el que estamos revisando planes de estudio. Entonces es muy importante poner a dialogar todos estos componentes.